Un centro de excelencia es bastante más que un contenedor físico, es un conjunto sobre todo de acciones que pretenden sobre todo trasladar el concepto de innovación a las empresas, en este caso las empresas de Villena. Pero una innovación que va más allá de la innovación tecnológica, una innovación más hablando de creatividad, innovación en procesos, en diseño de modelos de negocio. Del centro de factoría de Villena realmente destacaría la participación de los empresarios de Villena y de la comarca, realmente, emprendedores y luego la ilusión. Yo creo que ha sido muy interesante, se ha aprendido mucho con las ponencias que hemos tenido la suerte de disfrutar en Villena. Bueno, ha sido un descubrimiento, en primer lugar. Creo que potenciar la innovación es colocar a las empresas en la primera fila de las necesidades del mercado para emprender un nuevo camino a ser diferentes. Te ibas a casa con una comidura de coco, te ibas con algo que pensar, algo que podías hacer más, algo que podías pensar, que podías replantearte y sobre todo mi marido cuando llegaba de la clase decía A ver, ¿en qué va a volver loco hoy? Muchas de las formaciones que he recibido va a ser aplicadas al proyecto que llevo entre manos y si no al proyecto que llevo entre manos a otros proyectos que vengan. Pienso que soy un equipo muy humano, que estáis muy encima de la gente, que os interesáis mucho por los problemas que tenemos los que aquí venimos. Y además ha sido una posibilidad de que el networking salga de manera natural. No se han hecho sesiones de networking específicas. Son provechosas para renovarte, para reciclarte. Es muy bueno porque para todas las empresas que hemos optado a los entrenamientos personalizados, para que nos ayude a impulsar, a mejorar y darle ese empujón que le hace falta a nuestras empresas para que funcionen y vayan bien. Una cosita de cada seguro. Te ha aportado muchísimas ideas en todas las ponencias y en el curso. Muchas. Como más reciente, la de Cristian. Ahora vamos a empezar a caminar a un 70% pero en pareja. Nos vamos a buscar una pareja, la vamos a tomar del brazo y vamos a caminar en pareja. No sé, me vienen todas porque todas nos ponen las pilas. Y lo que necesitamos es que nos pongan las pilas. El mundo ha cambiado y debemos de cambiar. Y sobre todo la de Jimmy. Tema de innovación, muy relacionado con el turismo, que me gusta mucho. Esto, esto sí es una experiencia. Y eso es a lo que tenemos que optar. Porque las otras las ofrece todo el mundo. ¡Eh! 250 euros, ¿eh? Por persona, ¿eh? Y no tienen ni baño, macho. Hay que estar en marcha. La he prototipado, ¿te ha gustado? Y los sitios más innovadores, no es porque haya más gente innovadora, sino donde los innovadores se apoyan unos a otros. Para obligaros a hacer eso un poco, habría que hacer el club de la innovación. Claro, por eso aquí... Pero es que si no, al final no... Tomaso, cuando vino aquí un tío que viene del MIT, que hace la revista de MIT, que hace la revista de Harvard y que lo teníamos aquí al lado con nosotros, hablando codo a codo. Eso fue acojonante. Fue brutal. Lo más difícil que hemos conseguido. Mandar un robot en Marte. Lo más lejos que hemos llegado nunca. Pero este robotito no lo ha construido Estados Unidos, no lo ha construido Rusia y tampoco lo ha construido China. Para hacer este robotito, el mayor reto de la humanidad, tuvieron que colaborar 25 países. Países amigos, países enemigos. Una sola entidad no es capaz de hacer el reto más grande de la historia. Uno solo no es capaz. Tuvieron que juntarse. Curiosidad, la única piazza que se rompió del Discovery es la que hizo España. Pues la que más me gustó fue la de storytelling de Belén Torregrosa. Esa me encantó, ¿no? Porque te aporta muchas ideas y de la manera de cómo aportar historias en tu empresa y ahí diferenciarte de las demás. Porque es verdad que para todo lo demás ya está Google. Tengo una sobrina que dice, si no lo encuentras, búscalo en Google. Si no le conoces, búscalo en Facebook. Y si no lo encuentras en casa, di... Mamá. El tema de la interacción con los clientes y el buscar, la manera de buscar mediante encuestas, testaciones, la opinión de nuestros clientes. Porque en el sector de la hostelería, para eso, la opinión de nuestros clientes es muy importante. Coger a vuestra pareja, coger a vuestra pareja, por favor. A vuestra pareja desconocida, quiero decir. Y ahora, es sencillo, por favor, no os asustéis ni penséis nada raro, ¿eh? Vamos a hacer un ejercicio bien sencillo. Consiste en, vamos a atar a nuestra pareja. ¿Levanta las dos manos? El tema del business angel para un poco la financiación, que ya no sea por entidades financieras, sino inversores privados. Ojo, que emprender, sí, mola mucho y es muy divertido, pero es que no está exento de riesgo. También es realmente complejo. Pero sobre todo lo que más me ha llamado la atención han sido aquellas ponencias de temas un poco más tradicionales, donde han desmontado completamente, pues, algunas ideas ya preconcebidas que hemos tenido de siempre. Pues, yo creo que con una palabra se define y es seguir. Positivo para Villanueva y para nuestra empresa. Chispa, mucha chispa. Excelencia, básicamente. Positivo. Innovación y abrir perspectivas, ¿no? Atención y cercanía. Aparte de excelente, o yo añadiría continuidad. Creatividad e innovación. Bueno, pues charlas completamente innovadoras y diferentes a lo que yo he tenido la oportunidad de escuchar hasta el momento. En dos palabras, puedo poner tres o cuatro. Yo creo que, sobre todo, es un impacto muy positivo. Creo que la primera es sorpresa para los que venimos. Y en segundo lugar, yo creo que lo definiría como un paso adelante muy importante.